Ya me canse de esos babosos habladores que se disfrazan de pana que dicen ser mis amigos Ya me canse de esa pandilla de pendejos que de lejos se le ve la demas que tienen conmigo Porque el bien que a mi me te llevando el carajo antes de que tres veces cante un gallo ellos me negarán Ya me canse de esos culeros vividores que se disfrazan de hermano y en verdad son enemigos Saben que tu tienes los poderes y te rondan porque te necesitan Saben que tu tienes todo código y se hace en tu panita Pero no saben que también yo sé que son traicioneros y que me quieren joder Que buscan la oportunidad perfecta pa meterme el pie Un cuchillo clavado en mi espalda es lo que quieren ver Tan loquito que me muera pa beberse mi café Y de frente me la chupan y se la quieren beber Ya me canse de esos babosos habladores que se disfrazan de pana que dicen ser mis amigos Ya me canse de esa pandilla de pendejos que de lejos se le ve la demas que tienen conmigo Porque el día en que a mi me te llevando el carajo antes de que tres veces cante un gallo ellos me negarán Ya me canse de esos culeros vividores que se disfrazan de hermano y en verdad son enemigos Pana mío ya vi que tu solo jalas pa ti que tu eres un maldito infeliz De frente me dicen que tu eres mi hermano y de espalda hablas pila de mierda de mi Contigo aprendí que andan cabrones por ahí que en la festa vete feliz Si ves tus progresos se llenan de odio la envidia los mata y se ponen pa ti Oye mi madre siempre me lo ha dicho Hijo cuídate hasta de tus hombres Que esta muy cerca de ti Ya me canse Ya me canse Ya me canse Yo soy el Kraken Y en la guitarra Fender Music Creador del corrido del kilo Anoten Venimos revolucionando el sonido Mátalo Fender Mátalo Fender